El canal de YouTube, más que telenovelas, aseguró que Angélique Boyer sostiene una relación con su compañero de reparto en la telenovela Amar a Muerte, Michelle Brown. Sin embargo, esto resultó ser una mentira, pues entre ellos no hay nada más que una relación laboral, y la actriz siempre ha mostrado respeto al noviazgo que tiene con el galán de telenovelas, Sebastián Rulli. Alejandro Zúñiga aseguró que la razón de algunos medios para inventar estos chismes es la siguiente. Por dinero, así de sencillo, ellos saben que a través de una nota inventada, como en este caso, van a generar vistas, y las vistas generan dinero. Es bien sabido que Angélique Boyer está con Sebastián Rulli desde hace poco más de tres años y que son una de las parejas del mundo del espectáculo más sólidas, a pesar de que no están casados. Hasta este momento ni Angélique Boyer ni Michelle Brown se han pronunciado al respecto, pero se espera que la actriz lo haga en los próximos días para calmar los ánimos entre sus seguidores, quienes creyeron que de verdad estaba engañando a Sebastián Rulli con su compañero de telenovela. Por otra parte, la pareja entre Rulli y Boyer está disfrutando de una merecidas vacaciones en España, con lo que dejan claro, de forma no tan directa, que están más felices que nunca. ¿Qué opinas sobre este rumor? Con información de más que telenovelas y Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!